Bueno, mi nombre es Silvia Marcantoni y trabajo en la Dirección de Violencia de Género de la Secretaría de Desarrollo Social y venimos trabajando desde principio de año coordinando talleres en los distintos CCB de la ciudad de Rosario. Estuvimos trabajando, dirigiéndonos a tres ejes específicos, que son la autoestima, el apoderamiento y los derechos de las mujeres. Y bueno, esto surgió como cierre de estos talleres en el Distrito Norte, en un trabajo conjunto con todas las mujeres de todos los CCB. De poder plasmar todas sus ideas en este espacio público donde puede la gente también poder venir a tomar conciencia de esta problemática. Trabajo en el área de Cultura de Villa Hortensia, soy dibujante, pintor, doy talleres de pintura también y bueno, trabajo en el equipo ahí de Villa Hortensia. Y me sumé a este proyecto, las chicas hicieron algunos bocetos y tiraron algunas ideas que era lo que querían plasmar en este espacio, así que mi trabajo fue un poco aglutinar todo eso y transformarlo de forma estética. Estuvo buenísimo, fueron varios talleres y se unificó uno solo para pintar acá lo que es la placita. Queríamos dejar algo, queríamos dejar un sello, de que nosotras las mujeres, todas juntas, en re podemos, solas no, pero en re sí podemos hacer un montón de cosas. La mayoría de Rosario está acá, de mujeres. Ninguna mujer tiene que dejar de reunirse y de escuchar, de empezar a convocarse una vez al mes y estar con nosotras.